Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para toda mi belleza, muchos besitos, mucho ánimo, ya queda un día menos. Y en el vídeo de hoy os traigo así un poquito para entreteneros, un haul de una colaboración de una tienda china, así que va a ser un versus qué pedí, lo que pedí versus lo que recibí. Y al final del vídeo también me enseñas compritas de Mercadona y de Lidl, cositas de belleza, pues para estos días cuidarnos un poquito en casa porque es a las únicas tiendas que yo salgo a comprar cada 15 días. A Lidl o a Mercadona hacer la compra semanal o quincenal más bien. Y la otra tiendecita, pues un haul de ropita que me ha llegado en estos días. Así que si no te quieres perder este chismorreito un poco risadito, este haul un poco variadito de todo, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, vamos a empezar por la ropita. Deciros que yo ya me la he probado y tengo un poquito de decepción. Luego os digo también que las uñitas, si me las veis, que son monísimas. Os las voy a enseñar al final del vídeo de dónde es el esmalte y que me está encantando. Así que vamos a empezar con la ropita. La marca de la tienda es una tienda fue china. La marca es esta de aquí, Koyi o Koyi o... yo digo que se pronunciará así. No me hagan mucho caso, porque yo no sé hablar chino. Así que vamos a comenzar. Os voy a ir enseñando en la web, pues eso, un poquito cómo es la web para que os hagáis una idea. Tengo código de descuento, tengo de todo, pero ahora os diré un poquito mi opinión sobre la calidad y eso. Y bueno, te metes en la página web. Y ahí podéis ver, no sé si con el aro de luz veis, ropita de deporte, ropita de salir, pijamita. Tienen un poquito de todo. Y os voy a ir enseñando un poquito pues lo que yo quise pedir y versus lo que recibís. La primera que os voy a enseñar es esta camiseta de aquí. Pues imitando eso al logo de Louis Vuitton. Pero bueno, es así como imitación, con taconcitos para los vaqueritos. Está rebajada de 20 euros a 7,59. Y la vamos a ir viendo. La tengo aquí, todo bien empaquetadito en sus bolsas. Pues como todas las marcas de todas las tiendas que compramos online. Siempre está bien decirlo. El tejido de la camiseta no me gusta. Ya os lo digo, no es algodón. No sé qué tipo de tejido será. Es blanquita. Y luego siento que... Pues eso, que la han estampado y el logo, pero no tiene nada que ver con la imagen de la foto de la modelo. Porque la foto de la modelo, primero, la parte de abajo la tiene redondeadita. Esta es cuadrada, que no tiene nada, nada, nada que ver. El logotipo se ve como en grandecito, que pilla toda la camiseta. Este para nada. Se ve la camiseta ahí como un trapo. Y... Anchorra, cuadrada. Aquí se ve con estilo, con... Aparte de la modelo, pero redondeadito la parte de abajo. Se ve como más de algodón. Más blanca. Y la telita deja mucho que desear. No es algodón. Por dentro, es telita de estas, como que por dentro es... Y por fuera es de estas que... No lo sé. Una tela muy fea, de camiseta muy fea. Que yo creo que es caluroso. Y luego que esto es... Como que se te queda pegado al cuerpo. Que es de estas que te hacen electricidad estática. No me ha gustado mucho. Tampoco le voy a dar un cero. Pero... Bueno, que por 7 euros y pico. Pero la tinta del dibujito y todo. Creo que... Que deja mucho que desear. No me ha gustado mucho, la verdad. La primera prenda. La segunda, me elegí otra camisetita. Os la voy a enseñar ahora mismo. En la web. Pues la típica camiseta esta que... Que pone Vogue. De 20 euros se supone. Estaba rebajada a 8 euros. Pero esta camiseta la podemos encontrar en... En Aliexpress. La podemos encontrar en varias... Pues tiendas así chinas. Viene así. Con la etiqueta como si la compraran en el mercado. Pero bueno. Esta sí. El tejido es tejido de camiseta. O sea, es tejido como de algodón de camiseta. No como la blanca. Que es un tejido raruno. Y... Que viene pequeña. Que... Entonces, cogí la talla M. Bueno, la otra creo que también es talla M. Sí, talla M. Y viene más grande. Y esta es talla M. Y viene más pequeñita. Pero lo mismo. El estampado de las letras. Y luego el tipo de la tipología de la letra. No me parece que se parezca nada. A la de la imagen. O sea, no tiene nada que ver. En la imagen también. Las letras pillan como de brazo a brazo. Y este se queda... No lo sé. Juzgamos a otras mismas. Pero la tipología de letra. Y... Lo grande que son las letras que ocupa como toda la parte de la pechera. Pues no tiene nada que ver con esta. Pero bueno, por lo menos esta es tejido de camiseta. Y por 8 euros y pico, pues no está mal. Pero vamos, yo no me pediría... Que el logotipo sobre todo. Que toda esta camiseta te la pide. Es por el logo. Las letras no tienen nada que ver con la de la foto. Así que... Chan, 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 chan. Bueno, vamos a ir cogiendo otra cosita. Que esto si era... No vamos a decir esto malo. Venga, vamos a decir algo bueno. Yo no sé esta marca. No me voy a volver a mandar nada. Pero es que... Para lo que me ha mandado tampoco... Quiero yo que me mande mucho más cosas. Pero por eso, yo soy sincera. Y os lo digo tal cual. Para que no gastéis ni 7 euros que vale una camiseta. Pues para que no gastéis vuestro dinero tontamente. Esta chaquetita, pues sí es igual, igual, igual. Que aparecía en la foto. Pero ¿qué pasa? Ahora os voy a decir la parte mala. Esta va en vaquero oscuro y vaquero claro. Me chifla. Me encanta. El corte es precioso. La parte de atrás tiene todas las perlitas. Que está en máxima tendencia. El estilo de vaquero. No es ni tieso ni finito. O sea, es la chaqueta vaquera ideal. Que yo me compraría ideal, ideal. ¿Qué pasa? Que me pedí la talla L. Que ahí lo podéis ver. La talla L. Y que me queda como si fuese una S. Me quedan súper pequeñas las mangas por aquí. Así que esta querida hermana. Te la voy a mandar en estos días para tu casa. Porque seguro que tú, mi hermana es mucho más pequeñita que yo. Y le va a quedar al pelo y además que el estilo, el diseño. La forma me encanta. Me encanta, me encanta. Pero eso que a mí me ha quedado pequeña. Me hubiese encantado que me hubiese quedado bien. Porque me le hubiese sacado un partido. Todas las noches de verano y tal. Que me chifla. Me gusta muchísimo. Y es igual, igual que la foto. La calidad, excelente. Pero, pues lo que es la talla, fatal. Tienen talla muy china. Las chinas son muy pequeñitas. Y una L, pues, equivale a una S. Ya lo digo. Y esa valía, os lo voy a decir ahora mismo. Eso, el precio de las chaquetitas son 34,84. Que está bastante elevadito de precio. No digo que no sea bonita, pero vamos. Que no deja de ser una chaqueta de calidad media. Y 35 euros. Usted puede comprar una chaqueta en Zara o en otras tiendas. Pero bueno, la calidad por lo menos no era mala. Luego voy a enseñar estos pantaloncitos de aquí. Que a la muchacha, a la modelo, le quedaban súper bien. Se veían como muy ajustaditos, muy bien. Y estos valían sobre unos 23 euros. El vaquero, igual que en la foto de telita, clarita. No es un vaquero muy gordo. Para ahora, para la primavera, está muy bien. Pero mirad, por ejemplo, los detalles de los bolsillos. Este es ahí como de... No lo sé. Luego el tejido es así como finito. La cintura de goma. Tiene bolsillito. Y quedan como vaquerito claro, ajustado. Y el culete así como... Se quedan como leggy. No como vaqueros apretados, apretados. Y para la primavera, pues vi una opción que era como muy buena. Luego lleva larguitos y pitillos por abajo. ¿Qué pasa? Que de aquí me quedan un poquito anchos. De la zona de la cadera del culo. Que era para que se quedaran pegados, estilo leggy. Y luego en la pierna hay como una zona que me aprieta. No sé si es del muslo, de como por aquí por la rodilla. Me aprieta y luego queda normal. Entonces no sé si están mal cosidos. O qué es lo que pasa. Porque la pierna hace como si se estrechara y luego se pone normal. La calidad es buena. El color me gusta. Lo que es el tejido y eso. Era lo que esperaba. Igual que en la foto. Si hubiese quedado bien, pues estaría bien. Os diría que estaría bien. Pero 23 euros y está en la pierna. No sé si es un defecto justo de este pantalón. O de que vienen así un poquito cosidos de aquella manera. Pero bueno, 23 euros. Lo dejo a vuestra opinión. Y ahora vienen las dos prendas más fake de todo el haul. Porque vamos, vale una casi 30 euros. Son dos chandas. En la foto, mirad, el que os voy a enseñar ahora mismo. Es este de aquí. Cuando yo lo vi en la web, pues lo vi bastante bonito. Ahí podéis ver el precio. Y así haciendo las tres líneas. Inspirándose en la marcadida. Con su cremallerita. Bien ajustadito de la pierna. Y quedar, queda ajustadito. Queda mono. Pero la calidad, pues la calidad no es muy buena. La verdad. El pantaloncito es así. Lleva la gomita. No sé si lo podéis apreciar. Bueno, la talla es la talla L. Y viene bastante justito, justito, justito. Es decir, que tiene el tallaje chino total. Y luego no sé si se aprecia en la cámara. Pero se transparenta. Creo que ahí se puede ver. Se transparenta. La tela es tan finita, tan finita. Que se transparenta. Entonces, pues... Pues eso. Que la tela es bastante finita. Es de tela de chandital. Pero la calidad para 23 euros. Pues no sé qué deciros, la verdad. Yo no pagaría 23 euros por la tela tan finita. El diseño está bien. Si se hubieran currado un poco más la calidad del tejido, pues... Pues estaría mejor. El pantalón, la parte de abajo es así. A lo mejor ahora para estos días, para estar en tu casa y tal. Pues bueno. Pero se transparenta un poquito. La tela no es muy buena. Y la parte de arriba, pues ya os digo, es de cremallerita. Las cremalleras sí son bastante en condiciones. Pero el tejido es que es tan fino, tan fino, que no le da cuerpo a la tela. Trae su capuchita. Pero es que mirad, ya os digo que... Es que no sé si se ve en la... Si se aprecia en la pantalla. Pero vamos, es tela medio transparentosa. El corte está muy chulo. Trae sus cremalleritas ahí. En toda la zona de la manga. Pues trae sus tres listoncitos. Que en concepto está chulísimo. De hecho, tengo frío y me la voy a dejar puesta. Pero que es bastante finita. Este chándal hubiese merecido un montón. Aparte de que mirad... A mí me vienen cortitas de manga. Que sí, que yo soy grande, que soy alta. Pero es que he pedido una talla L. Así que la... Pues no, es que mirad. ¿Vale? Una talla L. Nada. Otro para mi hermana. Te lo voy a mandar todo ahora, estos días, para allá. Porque el diseño está muy chulo. Pero me viene muy cortita. Cerrar. Pues sí cerraría. Viene así como en la foto. Pero las mangas que ya digo. Voy a... A recoger... Pepino a la huerta de mi padre. Porque vamos. Pero bueno, me la voy a dejar así este ya. Porque tengo frío. Y... Ya la última prenda de este anti-haul. Porque es un anti-haul. Me parece que estoy diciendo pocas cosas buenas. La marca no creo que esté muy contenta con lo que estoy diciendo. Pero ante todo, a mí me dicen... Tienes... A mí no me... A mí todo lo que me mandan de colaboraciones, quiero que quede claro. No me dicen, tienes que hablar muy bien de esto. No, porque si a mí me parece que es una patata, lo voy a decir. Pero claramente. Entonces, que luego no me vuelven a mandar más nada. Pues... Chao, bacala. Porque no os voy a recomendar que vosotras os gastéis el dinero a algo que yo... Vale, me la han regalado, pues le puedo sacar uso porque me lo han regalado. Pero que os gastéis 20 euros en algo que no veo yo que merezca la pena, pues no. Y este es el último fake de todos. Porque... Y mirad que queda. Es que me estoy viendo en la pantalla y queda chulísima. Pero si tuviese un poquito más de calidad, hubiese sido la caña. Y este último, que quedaba súper bonito. Y en la modelo de la foto se veía el chándal súper de calidad. Yo creo que cogieron hasta el original. Porque esto es como una imitación. Ahí como podéis apreciar, pone valenciaga. Tanto el pantalón como la sudadera. Pero, pues lo podéis volver a ver. Que la tela es transparente. No, lo que le sigue a lo transparente. O sea, es que podéis ver ahí mi uña. Pues así, la negra es igual y la blanca es igual. Es muy transparentosa. Entonces, pues no puedo decir nada bueno. Tiene su gomita ahí. Pero es que vamos, la tela... Y este creo que sale en 30 euros. O sea que... Con eso ya lo he dicho todo. Voy a dejar código de cuentito en la página. Porque entréis y os reíais un poquito. A lo mejor hay otras cosas. A lo mejor he tenido yo la mala suerte de pedir cosas que eran fake. Pero, vamos, no lo recomiendo mucho. Que por golinme así, el diseño está bastante bonito. Tú lo ves así de lejos. Y es que está guay. Incluso lo que llevo puesto está chula. Pero lo que es la calidad del tejido, fatal. Así que ya no voy a hablar más de esta marca. Y ala, fuera ropa porque no me ha gustado nada, sinceramente. La calidad muy mala. Y para que te gastes las pelas y luego te llegue eso, es que te da depresión pura. Y ahora apunta a devolverlo a saber día dónde. Así que vamos a pasar a la segunda parte del vídeo. Que, pues eso, como compro... Mi única salida son la farmacia, el Mercadona y el Lidl. Que yo salga a la calle. Y luego, de colaboraciones, pues me siguen llegando cosas. Y cosas que tengo de hace dos meses, de hace dos meses. Y yo quiero pensar que cuando pase todo esto me lo tengan guardado en la oficina de correo. Porque, vamos, paquetes, cosas de joyas, de plata, cosas que valen cara, bolsos, ropa, de todo. Y no me está llegando a la casa nada. Así que espero yo y deseo y rezo porque lo tengan guardado en el camión, en correo, donde sea. Porque, bendito sea, como se me pierda toda esa mercancía, vamos a apañar. Primera recomendación. En la farmacia, aceite de ricinio. Es un líquido oral. Pone que tiene 25 mililitros. Es un medicamento, es un aceite, pero es medicamento. Eso, vamos a abrirlo y os voy a decir exactamente para qué es. Me costó 4 euros y algo, no llegó a los 5. Y trae toda esta cantidad, que con esto tenéis muchísimo. Dice, indicaciones, que es un lasante, purgante, para felicitar... Ah, pues yo no tenía ni idea para lo que era esto. Facilitar el vacío de intestinal, conservar el frasco para proteger de la luz, mantener fuera de la alcance a los niños. Vale, pues yo esto no sabía ni para qué existía este medicamento. Pero yo, para lo que pone que caduca en el 2024, o sea que tenéis tiempo para gastarlo. He escuchado que es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ya lo estoy probando una semana y me está encantando. Con un bastoncillo de los oídos para las pestañas y para el pelito de las pestañas y las cejas. Ni el Evo, este que vale casi 70 euros. Yo tengo el Bezils, que también es muy bueno. Ese si lo recomiendo, es de farmacia, vale unos 30 euros. Y es como rímel. Me lo pongo por las noches pues para cuidar la pestaña, el pelo de la pestaña. Pero esto, el pedazo de bote, por 4 euros y algo. Y pues eso te lo aplicas con el mismo dispensado del... Moja un bastoncito de los oídos y te da en todas las pestañas. Y es un aceite, es que es un aceite. Entonces te la hidrata, te los deja... A mí me gusta. Como que te las cuidas después de tanto maquillaje, tanta pintura, tanto rímel. Pues como que te las cuidas. Y me lo estoy echando toda la noche y me está gustando mucho. Así que os paso el truquito. Y si lo podéis probar por 4 euros y pico y que lo llevéis usando un mesecito. Pues decidme a ver cómo lo notáis. Porque a mí en una semana me está gustando muchísimo. Y lo he escuchado pues en muchísimas maquilladoras. Y muchísima gente que lo recomienda mucho para... Pues para la noche. Echártelo en las pestañas y que te crezcan más. Y tenerlas más sanitas. Luego, en Lidl. Os dije que me voy a comprar estas mascarillas. Pues me he vuelto a comprar porque me gustan mucho. Estos días me estoy echando como muchas más cosas. Más mascarillas para el pelo. Me estoy cuidando más la uña. Me estoy echando todo ya que tenemos tiempo. Esto sale un euro y algo y trae dos. O sea, cada bolsita es por la mitad. Solo te echas la mitad. Es antiarruga. Hidrata. Efecto inmediato antiarruga. Hidrata y aporta una agradable sensación en la piel. Cuidado intensivo con manteca de karité y aceite de yoyoga. Eso te lo tienes que aplicar de manera... Ya una vez que tengas la cara limpia. Sin tocar los ojos y la boca. Deja actuar entre 10 y 15 minutos. Y luego te lo retiras con un algodoncito. Y es bueno para una o dos veces por semana. Me está gustando bastante. Y cuando vaya a hacer otra vez la compra de los 15 días o de la semana. Pues volveré a echar otro sobrecito. Porque me está gustando mucho. Y estos días me lo estoy echando yo todo para mí. Por lo menos esas cositas que puede darte ese caprichito. Porque la verdad es que estando tanto rato encerrado. Pues por lo menos que podamos dedicar el tiempo. Matar el tiempo en cositas. Mercadona. Casado a Mercadona. Novedades y cositas de belleza. Deciros que han traído este tipo de gel higienizante de mano. Trae 100 mililitros. O sea aunque veáis el botecito pequeño. Trae 100. Límpiala. Pues eso es el típico alcohol este para estos días. Que este bote ya venía en pequeñito. Y ahora lo han sacado en este formato un poco más grande. Se han colado un poco porque vale 2,50 euros creo que es. Huele súper bien a fresa. Y por lo menos te deja las manos. Que tanto alcohol, tanto alcohol. Que tenga un poquito de... Pues de olor. Me gusta muchísimo y sobre todo... Me ha salpicado aquí. Sobre todo que... Que es que está agotado en todos lados. Y por lo menos para avisaros de que ese tipo de formato de bote. No lo tienen en la perfumería. Lo tienen en las cajas ahí medio escondillos. Que si tú lo ves pregunta. Pero si no lo ves pregunta también en las cajas. Porque si tienen guantes o tienen higienizantes. Lo tienen guardadito debajo de las cajas. Para que la gente los pida. Y solo te venden dos botes por familia. Que eso lo veo súper bien. Pues para que la gente no abuse. Y uno se lleve 10 cajas para tenerla ahí en su casa. Por la ansiedad. Y otro vaya y no quede nada. Así que me parece muy bien esa medida. Y ahora os enseño cositas de Mercadona. Novedades. Y cosas que me han encantado. Y que las recomiendo muchísimo. Y las novedades os las voy a enseñar. Aunque no sé si este vídeo salió antes o después de otro. Que hice hace poco de novedades de Mercadona. Y son estos esmaltitos. De aquí. Tono pastel. Este aquí primero es el que llevo hoy puesto en la uña. Duran muchísimo. Son súper fácil de aplicar. Se secan rápido. Y es de la gama nutritivo color. El año pasado sacaron una gama. Que yo lo saqué en un haul de hace... Pues eso hace ya un añito. Y eran colores muy llamativos. Muy foforitos. Y este año han sacado estos tres. Y el rosa que no me lo quería comprar. Porque era casi igual que este. Y este lo tenía yo de Essie. Entonces no me lo quería coger. Porque ya tenía uno muy parecido en casa. Pero la colección trae estos cuatro tonos. Y sale a 1,90€ cada pintauña. Está súper genial. El botecito de más es muy cuqui. Muy pequeñito. Trae 7ml. Y está muy bien. Y estos colores están pastelitos. Cuando mi Ximena me dice. Mami, píntame las uñas, píntame las uñas. Pues un color claro. Que no se vea muy feo. Y cuando eso se lo quito y ya está. Luego, esto ya lo conoceréis. Pero es con el que me he maquillado hoy. Me encanta como maquilla. Y es la sombra individual de Mercadona. Esta es la número 7. Que es este marrón. Os lo voy a abrir. Porque con el plástico y el foco no lo veis. Es el número 7. Y el marroncito que llevo yo hoy en el párpado. Para marcar la cuenca del ojo. Y este marrón mate. Que me gusta muchísimo como se trabaja. No es polvoriento. No deja residuos. Y pues eso. Las sombras mates. Para hacer este tipo de ahumadito. Me encanta. Y luego está el famosísimo, famosísimo. Número 9. La sombra número 9 de Deli Plus. Que todo el mundo la compraba como iluminador. Porque de iluminador queda espectacular. Os voy a hacer un swatch. Y como sombra yo me la he echado en la zona de aquí. Y en la zona del lagrimal del ojo. Me gusta muchísimo. Y luego como iluminador también te lo puedes echar. Y mirad. Que bonito. Como brilla. Es un doradito precioso. Y para. Ya os digo. Como iluminador queda también espectacular. Y esta sombra. Si os digo ahora. Os engaño. Pero creo que salen. 3 euros o cosas así. 3 euros. 3,50. No he dejado. No me he guardado el papelito. Pero creo que más de 3,50 no vale. Y luego. En el otro vídeo ya lo visteis. Pues eso. Las novedades de Mercadona. O por lo menos novedades para mí. Esto nunca lo había probado. Sé que no es novedad. Esto ya existía hace tiempo. Y todo el mundo hablaba de él. Pero yo pues no sé. De mí que no. No me había comprado nunca ninguno. Y este ya es el tercer. El tercer color. Que me encanta. Son los Color Fix de Deli Plus. Este si sale a 3,50. Este es el número 4. El número 4. Barra de labios. Color Fix. Y es un frambuesa preciosísimo. Os voy a hacer también swatch. Deciros que son súper cremosos al aplicarlos. Desliza súper bien. Pero luego una vez que se seca se queda mate, mate. Y no transfiere nada. Así que. Nuevo favorito. Vamos. Lo voy a poner así. Con una pasada. Es un frambuesa precioso para ahora, para primavera y verano. Para los días estos que nos levantamos de cuarentena. Que no tenemos ganas ni de mirarnos a la cara. Pues te pintas tu morro. Un rojito bien mono. Y ya te sube el ánimo. Te ves guapa. Y ala y pa'lante. Así que chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de vídeos. Déjame tu dedito arriba. Que yo lo sepa. Y siga haciéndolo. No olvidéis suscribiros al canal. Que es el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Y que esta familia. Que ya somos más de 22.000. Pues que siga creciendo. Que os quiero mucho, muchísimo. Y que nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.